Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver el concurso adivinanza del mes de enero de 2019 Este, para variar, vamos a ver a como estamos hoy 23 de enero Híjole, es que se me juntaron varias actividades y hasta hoy, hoy día 23 de enero Estoy pudiendo hacer este concurso adivinanza de este mes, pero bueno, estamos dentro del mes Además de que yo confío que me contestan rápidamente mis amigos Ok, vamos a ver antes que nada el resultado del concurso adivinanza del mes de diciembre de 2018 Teníamos este instrumento un poquito misterioso Ok, bueno, ya lo puedo enseñar porque ya por ahí contestaron Bueno, 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 uno, 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 dos, uno, 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 dos Bueno, sí, uno, uno, uno Es un, una cajita acústica Ahí Con doble propósito Bueno, este es un cajoncito peruano La pregunta era familiar de quién era este instrumento Entonces, aquí está Vamos a ver cómo suena Ok, este es el Este se llama el cajón Le llaman cajonito O cajoncito peruano Familiar del cajón peruano Entonces Ok, bueno el primero que contestó fue Alexis UC de casa UC de casa del Estado de México Felicidades amigo Alexis Fuiste el primero en contestar Entonces pues el primero es El que gana, ok De este lado también Se puede usar sin el entorchado Ok, un bonito instrumento Muy portátil Viene en su mochila decíamos Como estilo Mochilita de doctor Ok Entonces nuestro amigo Alexis Es el que ha ganado El concurso adivinanza del mes De Diciembre de 2019 Ok amigos Ok Muy bien Muy bien Entonces Quiero enseñarles Unos nuevos llaveritos Que traigo para todos Mis suscriptores Son pequeñas herramientas Muy curiosas Muy bonitas Este es un Vamos a acercarlo Un periquito Un perico Pequeñito de llavero Pero es real Vamos a abrirlo Girándole Y le cerramos también Estos llaveritos Pueden servir Para un baterista Para afinar Un poquito Sus Los tornillos Del aro De los tambores Ok Nada más No hay que confiarse mucho Porque hay Arillos Y tornillos Que en algunas baterías Están demasiado apretados Y es una herramienta Aunque es metálica Tiene cierta fragilidad No es para un Girarlos forzadamente Ya cuando están muy apretados Se podría romper Pero para aflojar O un poquito apretar Es muy buena Esta Pequeña herramienta Vamos a verla bien Un perico metálico De llavero Hay para quien lo quiera Nada más Me lo pide Quien haya ganado Alguno de los concursos Adivinanzas De estos meses Ok Tenemos aquí Ahora Un Martillito También es un llavero Por acá está La Largollita Para las llaves Y de acá De este lado Sale Un martillito Bueno ¿Para qué sirve Este llaverito? Bueno Yo le he hallado Un uso Dentro de la música Para aquellos Que toquen violín Hay veces Que el puente Que es una maderita Que está Suelta Nada más Le agarran Las cuerdas Con su propia tensión Hay veces Que está movido Entonces Este No está En su posición Correcta Y con tantito Que O sea Si está un poquito Movido Con este martillito Se le pueden dar Unos golpecitos Al puente Que es el que es Color madera Para Acercarlo Hacia un lado O hacia el otro Para enderezarlo Recuerden que va A la altura De las efes El puente En el violín Donde hay unas Pequeñas muescas Laterales Lo que hace La F En el violín Entonces Si el puente Está más Acá O más acá Ya a punto De caerse O de esa manera Entonces Con unos golpecitos De este martillito Lo podemos enderezar Minuciosamente Nuestro puente Del violín O de un Bueno Ya es más grande El de un violonchelo Pero en el violín Si Máxime Si es Tamaño más pequeño El tres cuartos O media O un cuarto Con más razón Con este martillito Para quien lo quiera Ahí está Llaverito Ok Y tenemos también Estas pinzitas Metálicas De llavero También Ahí está La La argollita Para las llaves Son unas pinzitas Metálicas También Para que nos pueden Servir en la música Bueno Uno de los usos Que yo le encontré Es que algunos Algunos Este Violines En sus afinadores Ya En sus afinadores Ya están tan apretados Que se ponen muy duros Sobre todo esos que son De cabecita de plástico Son muy Fácilmente Atascables O sea Se atascan Ya no quieren girar Cuando ya están muy apretados Cuando ya están muy apretados Y todavía tienen Un Un buen Tramo de tornillo Como para apretar más Entonces Con estas pinzitas Con estas pinzitas Muy útiles Agarramos Y le giramos Con más facilidad Cuando ya los Micro afinadores De un violín Están muy apretados Ya cuando De plano Ya se apretaron Al máximo De plano Hay que aflojar Las cuerdas Y volverlas a apretar Aflojar los Afinadores Para poder Girarlos libremente Pero En esos puntos Donde los afinadores Se ponen ya Duros Y no quieren girar Esta Pinzita Es maravillosa De llaverito Para quien la quiera De los ganadores De los concursos Adivinanzas Ok mis amigos Entonces Vamos a guardarlos Ahí están disponibles Para quien Los quiera Ok Bueno Vámonos entonces Al concurso Adivinanzas De este mes Enero del 2019 Tenemos aquí Un instrumento Peculiar Vamos a ver Es de percusión Una zamba Veanlo Está sobre una base Es también Obviamente Familiar Del cajón Peruano La duda Es como Se llamara Este instrumento Miren Delgadito Delgadito Y Muy Muy bueno Para hacer ritmos Ok Este tiene la versatilidad Ahorita yo lo puse En una base De snare drum Tarola Vamos a Aflojarlo Para que lo suelte Los bracitos Estos Y ahí está Tiene dos Nombrecitos Este Que es también Familiar Del cajón Peruano Este si va uno En un coche Bueno O en una camioneta Bueno Lo coloca uno Que no se mueva A ver Otro ritmo A ver si puedo Algo así Para practicar Para que no lleven Todo el cajón Cuando vayan A algún lado Este que es Familiar Del cajón Peruano Muy original Y muy práctico Ok mis amigos La pregunta es Cómo se llama Tiene dos posibles nombres El primero Que me diga El nombre correcto Ya sea De una forma O de otra Lo declaro ganador De este concurso Adivinanza Del mes De enero De 2019 Ok mis amigos Pues sin más Por el momento Muchas gracias A todos mis suscriptores Ya saben que Los considero Mis mejores amigos A nivel nacional A nivel internacional Solo que Desgraciadamente Estos concursos Los hago más que nada A nivel nacional Aquí en México Para Porque es difícil Luego enviarlos A otros países Los llaveritos Pero por ahí Tengo unos pendientes Este Nada más que No he tenido tiempo Para tratar De enviarlos No No les aseguro Pero voy a hacer Lo posible Ok mis amigos Un abrazo Y me da gusto Que hayan elegido Mi canal Para suscribirse Y que Les sean Útiles Mis consejos Humildemente Yo solo sé Que no sé nada Ok Entonces Dentro de lo muy Microscópico Que yo sé Con todo gusto Lo comparto Para todos ustedes Amigos Muy bien Espero sus comentarios Y respuestas Allá abajo En el cajón De los mismos Y Nos vemos En el siguiente video Amigos Hasta la vista Bye